Una vez al año a todos nos toca escoger el suculento pastel de cumpleaños que nos queremos comer. Vale, ¿qué? Tu próximo cumpleaños quieres tener el pastel de trazo pan, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, coingüenitos de los biguanos. Cállate. No sé. Sí, como ya le diste click a este video, me queda claro que tú solo tienes una intención en mente. Y es que resistirse a estas escrícitas tartas es algo que muy pocos pueden lograr. ¿A poco tú nunca le has metido entero al pastel? ¿A vos? ¿Tú le metiste entero en el pastel? Ah, pero sí, cofío. Sin embargo, ya que en la actualidad contamos con pasteles que hasta parecen obras de arte, también existen otros en los cuales el pastelero más bien creó una abominación cubierta de merengue. ¡Ah! ¡A qué clase de pastel eres! Y esto es justo lo que hoy te voy a mostrar. Así que acurrúgate en tu cabo cigán, prepárate a ver un montononón de merengue y le diente ese botón de me gusta porque si no en tu próximo cumple seguro te toca un pastel así de feo. ¡Ay, no, que feo caso! Y es que aquí comienza la parte número ocho de los pasteles que vengan a dejar algún playero lo pusieron a llorar. Tener un épico pastel de Boss Lightyear es algo que a muchísimos pequeñuelos les causa gran ilusión. Y aunque existen algunos majestuosamente impresionantes, el problema ocurre cuando el dinero escasea de la ya muy pero muy popular Tia Chonita insiste en que ella puede hacer el pastel de Boss Lightyear con sus propias manos. Pobrecito Boss Lightyear con calzón extra grande y un chichón en la cabeza. ¡Gracias!